Nuestro mejor plan es consolidar un modelo de gestión que contribuya a la excelencia académica y al cumplimiento cabal de la labor misional, siempre con el faro puesto en la dignificación del valor y del sentido de lo público. Porque sabemos que el talento humano es el recurso más valioso que posee la universidad, buscamos alinear sus intereses y expectativas de desarrollo personal y profesional con los propósitos institucionales. Avanzamos con el fortalecimiento de la gestión universitaria a través de un consolidado sistema de planificación institucional. Trabajamos en la modernización de la infraestructura física y tecnológica y en el uso racional de los recursos. Para garantizar la sostenibilidad financiera, emprendemos acciones que se orienten a mejorar la capacidad de planeación y la gestión administrativa y financiera. WIS, nuestro mejor plan. Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030.